Desde el Instituto Nacional de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, se monitorea el recorrido de los vientos y su velocidad con el fin de que la comunidad conozca el pronóstico del comportamiento atmosférico del momento y se tomen medidas preventivas. Están básicamente relacionados con la temperatura, con unas mañanas bastante despejadas, lo que genera un aumento de la nubosidad, entonces este cambio de temperatura tan fuerte hace que se presenten unos vientos bastante fuertes que inclusive en algunas oportunidades han alcanzado los 50 kilómetros por hora y no generen algunos vendavales. Entonces esto va a ser muy común, especialmente cuando tenemos una mañana bastante despejada y hacia horas de la tarde y noche se activa la nubosidad y las precipitaciones y por lo tanto tendríamos rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Las fuertes brisas serán una constante en la zona donde los temporales han dejado los primeros estragos y damnificados. Bueno, estamos pasando a la segunda temporada lluviosa del año, es probable que aumenten las precipitaciones, esperamos que para los próximos días se generen lluvias de ligeras a moderadas, las más fuertes las vamos a tener especialmente durante las noches y madrugadas, inclusive con tormentas eléctricas. Al igual que los vientos, las lluvias serán también constantes en esta parte del departamento, por lo que se declara una alerta moderada. Vamos a tener lluvias, lluvias de ligeras a moderadas durante todo el transcurso de la semana, hoy por lo menos tendríamos lluvias en la tarde y hacia la noche, como ya vamos a consolidar la segunda época lluviosa del año, es muy común que las lluvias empiecen a generar después de una mañana soleada algunas lluvias hacia la tarde y noche. Las lluvias acompañadas de fuertes vientos, según los pronósticos del IDEAM, han alertado a los organismos de socorro del municipio, quienes están en alistamiento ante cualquier llamado de emergencia.